Mi pareja se llama Caio Motas, brasilero. Somos una pareja cero discordante. Eso significa que uno de los dos tiene VIH y el otro no. Yo tomo medicación hace 15 años. Estoy indetectable, lo cual no hay riesgo de transmisión de VIH. Una mujer HIV positiva puede tranquilamente quedar embarazada siempre y cuando esté en tratamiento. Porque si tiene su carga viral indetectable no va a transmitir la infección a su bebé. Estoy embarazada de 23 semanas, casi 24, de una niña que va a llegar el 8 de marzo. ¡Gracias!